Cita con Voz. Lo que te gusta, lo que permita, si no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepará tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Voz. Bueno, y ahora sí, llegó este momento tan esperado. Tenemos nuestra cita con Voz. Esta cita que pensamos con el equipo para tener un rato para nosotros, para pensar en esas cosas que nos hacen bien, para después ser con los demás, ¿no? Tenemos el gusto y la alegría de presentar a una nueva columnista, ya lo habíamos adelantado en nuestras redes. Ella es Andrea Zaporiti, es licenciada en Psicología, es especialista en temas vinculares y ya es parte de Citas de Radio. Muy bienvenida al programa, Andrea. Mi nombre es Angie Sanz. ¿Cómo estás? Hola, Angie. Gracias por la invitación y gracias por permitirme formar parte de este gran equipo que la verdad que cada columna que van haciendo es como un granito que va sumando a otra mirada más y a esto de poder, bueno, ayudarnos entre todos, que me parece que es un poco la clave de estos tiempos. Totalmente. La verdad que estamos sumando muchas miradas muy especiales para nosotros. Y esta columna, como te contábamos al convocarte, la verdad que le ponemos mucha expectativa porque creemos en esto del espacio con uno mismo, ¿no? Así que toda tuya para empezar y para estrenar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un poco la idea de lo que me gustaba hoy comenzar era empezar a preguntarnos un poquito dónde pararnos frente a este nuevo año y a este comienzo del año, ¿no? Muchas veces después de la Pascua, después de la Semana Santa es como que pareciera que las actividades comienzan más plenamente en un año nuevo, diferente, pero que nos convoca y nos invita a repensar cómo transitarlo, ¿no? Con todo lo aprendido del año pasado, con una situación que sigue estando, que hay que ser cuidadosos, pero donde fundamentalmente me parece clave esto de poder también darnos pequeños espacios para poder detenernos, para observar. La vida cambió, a pesar de que a veces tenemos ciertas resistencias, y me parece que si bien cambió, hay cosas que no cambiaron, ¿no? Y esas cosas que no cambiaron, que son aquellas esenciales, me parece que son fundamentales para rescatar. ¿Y rescatar por qué? Porque creo que todo el año pasado fue un año de muchísimo aprendizaje, de muchas acomodaciones, y a veces pareciera que este empezamos con poquito resto, ¿no? Como que ya hay mucho cansancio. Entonces me parecía clave repensar un poco todos juntos, bueno, qué cosas aprendí, qué rescato, para qué me sirvió, qué descubrí de mí mismo, ¿no? En esto de no poder tener demasiado espacio para distraernos, y empezar a tomar en cuenta aquellos momentos que sirvieron para poder también aprender a escucharnos. Y esto a veces nos cuesta porque siempre estamos corriendo, o apurados, o tratando de llegar o de terminar las cosas, o los chicos, o la pareja, o lo que fuera. Y entonces me parecía importante aprender a parar, ¿no? Esto que parece tan fácil decirlo y cuánto nos cuesta realmente llevarlo adelante. ¿Y qué significa esto de parar o detenerse? Significa estar atento al registro interno, estar atento a qué me está sucediendo, estar atento a aprender a escuchar qué me dice el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es el cuerpo el que termina hablando cuando ya llegamos al extremo. Pero quizás si nos proponemos darnos pequeños espacios en la cotidianidad. A mí me parece que es clave, y un poco mi intención de este espacio es esto, ¿no? Buscar prácticas concretas en la vida cotidiana. Porque si no pareciera ser que uno se tiene que, no sé, ir a la montaña, o irse de donde está para poder encontrar esos pequeños momentos, esos lugares de introspección, de calma, ¿no? Y yo apuesto que es posible encontrar esa calma en el ruido, en la cotidianidad del día a día. Y para eso me parece que el primer punto fundamental es aprender a observar. Observar para afuera y para adentro. Cuando uno aprende a observar, se detiene, porque tiene que mirar con detalle cada una de las cosas. Cuando uno observa para adentro, empieza a darse cuenta de un montón de actitudes, pensamientos, sentimientos que van surgiendo. Y ahí es donde uno empieza a poner en palabras esto que fue observando. Y cuando la observación es posible de ser contemplada, porque la estoy observando, la puedo después poner en palabras. Y ahí empiezo a comprender. Y cuando comprendo, entiendo qué es lo que me está sucediendo. Y qué es fundamentalmente lo que estoy necesitando. Porque a veces nos cuesta preguntarnos, bueno, ¿realmente qué necesito? Uno muchas veces dice, ay, bueno, necesitaría descansar. Sin embargo, cuando uno tiene el tiempo para descansar, a veces tampoco descansa, porque sigue mentalmente como enroscándose en laberintos a veces mentales o emocionales. Entonces me parece que aprovechar pequeños momentos del día, a lo mejor levantarse diez minutos antes, por ejemplo, ¿no? Y observar por la ventana o hacer alguna respiración o disfrutar de ese café calentito o el mate. Entonces, no sé, me parece que cada uno, a mí lo que me parece importante es esto, ¿no? Que cada uno pueda ir encontrando qué es aquello que lo lleva a ese estado de observación y de calma. Porque a veces encontramos miles de propuestas, ¿sí? Y todas son muy buenas y está buenísimo. Pero me parece que la clave sería que cada uno pueda encontrar la propia. Porque ahí la va a poder llevar adelante y es lo que nos va a permitir en esas situaciones de agobio o de tensión o de cansancio, que además están flotando en el aire, poder como tomar cierta perspectiva, ¿no? Poder cambiar la mirada. Es como cuando uno observa un cuadro. Bueno, yo observo el cuadro y me paro en un lugar y después camino para el otro y así voy descubriendo nuevas formas, nuevos colores, nuevas imágenes dentro de una misma escena. Y me parece que la propuesta es esta, ¿no? Poder encontrar dentro de nuestra cotidianidad distintas perspectivas de lo mismo. Y eso me parece que es uno de los puntos claves, ¿no? El poder parar, detenernos y observar. Andrea, qué interesante esto que decís y a la vez qué necesario. Porque, como vos decías, hay algo raro flotando en este comienzo, ¿no? Para los que, bueno, en realidad ya empezó el año hace un montón, pero un poco esto de la sensación de después de Semana Santa o este mes que tuvimos, por lo menos en torno a lo escolar, que fue un... es algo diferente que hay en el ambiente. Yo creo que más que nunca necesitamos tener estos espacios personales. Creo que puede ser uno de los puntos de aprendizaje después del año pasado, de todo lo que hemos vivido, para poder, como, entre comillas, soportar esta cosa nueva que tenemos que ir viviendo y experimentando, ¿no? La flexibilidad que se necesita. Por ejemplo, hoy que tenés una agenda y de repente se pincha la burbuja de tu hijo y, bueno, suspendes todo. Digo, qué necesario es en algún lugar volver al eje, ¿no? Porque si no, realmente es difícil. Absolutamente, absolutamente, porque además, mira, el año pasado hubo una frase que yo usé mucho en cada una de las charlas que decía cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que de alguna manera todos nos vamos manejando con lo conocido y vamos resolviendo las situaciones con aquello que conocemos. Y de pronto, hoy tenemos que resolver con lo desconocido. Y esto genera mucha ansiedad y genera mucha angustia porque no sabemos cómo, ¿no? Esto que vos acabas de decir, se pincha una burbuja y se cambió toda la agenda del día y uno trabaja o los dos trabajan y hay que buscar qué hacer con los chicos y demás. Entonces, me parece que esto requiere, una palabrita que vos dijiste recién, ¿no? De mucha flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ver con esto, con poder acomodarme sin perderme, adaptarme sin sobreadaptarme, porque cuando me sobreadapto desaparezco. ¿Y cómo lograr esto? Y justamente no perdiendo el eje, ¿no? No perdiendo el sentido de lo que estamos haciendo, el para qué hacemos lo que hacemos. Y ahí es donde me parece que ese es el punto que nos trae como de nuevo a tierra, ¿no? A decir, bueno, a ver, se pinchó la burbuja, esto no lo puedo cambiar. O sea, ¿cómo aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar y cómo a su vez me acomodo para poder seguir haciendo? Y quizás la clave es esta, mantener cierta calma, ayudarnos entre todos. Me parece que parte del gran aprendizaje del año pasado y de estos nuevos tiempos que se nos vienen y que ya estamos transitando, es la ayuda colaborativa. Esto de poder ayudarnos entre todos y estar abiertos a ayudar al otro y al otro que me ayude a mí cuando, por ejemplo, la burbuja se pinchó. Y cómo ayudar cuando las señales, por ejemplo, se cortan. Porque ahora todos lo hacemos por Zoom, por Internet, y de repente colapsa. Bueno, me parece que esto de poder observar, mantener la calma interior, aunque en el afuera sea todo mucho ruido y un caos, es la clave para poder observar con claridad y tomar decisiones también buenas. Poder esto de discernir. Discernir significa, es una palabrita muy interesante, porque significa separar. Cuando logro discernir con claridad, separo, por ejemplo, lo urgente de lo importante. Logro ir a lo que es esencial. Logro dar pasos como más firmes. Si no, entro en esa vorágine que nos termina agotando a todos y que no nos lleva por buen camino, digamos. Tal cual, como pensaba, uno por ahí hasta te puedes organizar mejor dentro de esta realidad, al atender lo importante. Como no nos da para todo, yo creo que va como sedimentando lo más importante al final del día. Porque si querés abarcar todo o controlar todo, creo que ahí se nos empiezan a escapar las cosas por ahí más importantes. Absolutamente. Fíjate que a tal punto sucede esto que la misma realidad, la misma vida, te confronta y te muestra que no se puede controlar. Que aquello que uno creía que tenía controlado no es así. Termina siendo más una ilusión de control que control realmente. Entonces, me parece que es el tiempo de lo posible. De lo que sí puedo. Para no quedarnos en lo que no puedo. Si no, hay muchas cosas que sí puedo y que sí se pueden empezar a implementar y que quizás tienen que ver con esto de cambiar la mirada frente a lo que conocíamos, empezar a buscar nuevas respuestas, ayudarnos entre todos. Pero para poder, digamos, ir desarrollando cada uno de estos puntos, lo primero que tenemos que intentar es darnos pequeños espacios de silencio, de calma, de observación. ¿No? Sí, buenísima. Muy buena esa propuesta. Y algo que te quería preguntar, ya que tenemos la suerte de tenerte, en tus años de experiencia en consultorio y este año, ¿cómo es, digamos, el scan que haces del humano frente a esta realidad? ¿Qué observás en el consultorio? Muy buena, muy buena tu pregunta. Mira, lo que yo estoy observando ahora después de todo un año de mucho esfuerzo y de mucha acomodación, es como que ahora recién están empezando a aparecer, te diría, las secuelas del año pasado. El año pasado fue un año de mucho esfuerzo en acomodarse a lo nuevo y por eso los primeros meses había cursos, gente que hacía gimnasia, cocinaba, ordenaba, hacía todo lo que lo había hecho en un mes, todo lo que lo había hecho en años de su vida. Y eso requirió de mucho esfuerzo emocional, mucho esfuerzo, sobre todo emocional, mucho esfuerzo psíquico, de energía psíquica. Y sostenerlo en el tiempo generó un agotamiento mayor al que ya veníamos trayendo, porque el cansancio no es el año pasado. Entonces, este año te diría que lo que vengo observando desde que arranqué en febrero a trabajar es como un mayor, una gran desmotivación, mucho cansancio, como si no hubiera habido corte de vacaciones, como si el año siguiera. Por eso es que me parece clave esto, ¿no? Como recuperar el sentido, recuperar la calma y observar, en esta observación de lo interno y lo externo, observar que la vida continúa. Esto me parece clave. A pesar de que tenemos que aprender a convivir con el COVID y con todos los cambios que esto trae aparejado, la vida continúa, ¿no? Y esto uno lo ve, por ejemplo, en la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza continuaron, las hojas se cayeron, las flores florecieron. Bueno, y esto nos habla de que hay un continuo de la vida que nos invita a esto, a buscar nuevas respuestas, a cambiar la mirada, pero a confiar que el ser humano tiene los recursos internos para poder desarrollarlo. ¿Sí? Buenísimo, Andrea. La verdad que me quedo con esto que decís. Nos quedamos con la propuesta de un tiempo para volver a eje, para observarnos. Y sobre todo con esto de tiempo de lo posible, ¿no? Me parece que hay una gran oportunidad en eso de que es un tiempo de lo posible. Totalmente, totalmente. Y la idea, bueno, sería ir en cada encuentro e ir como desarrollando distintos aspectos de esto. Buenísimo, Andrea. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, por ser parte de Citas de Radio. Y bueno, ya esperando el próximo encuentro el mes que viene. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a vos. Un beso grande a todo el equipo y a toda la audiencia. Y bueno, nos vemos en un mes, más o menos. Gracias. No, gracias a vos. Un beso grande. Bueno, y así teníamos este regalo de escuchar a Andrea Zaporiti, una genia, la verdad. Seguimos con esta gente dedicada a la psicología que nos viene también en estos tiempos escucharlos, hacerles caso, hacer las tareas que nos mandan. Ella es especialista en temas de vínculo y estuvo hoy en Citas de Radio en nuestra columna Cita con Voz. Gracias. Gracias.